Desde la laguna sagrada de Guatavita extiendo a ustedes un cordial saludo mi comunidad educativa e interactiva. En esta oportunidad vamos a hablar de literatura prehispánica en territorio colombiano. En este vídeo encontrarás lo siguiente. Primero veremos una descripción del contexto histórico y cultural. Luego hablaremos de los temas activos en la literatura prehispánica colombiana. Enseguida disfrutaremos de un top 5 de características importantes de este periodo y finalizaremos con una muestra bibliográfica, obras literarias, relatos y leyendas de la cultura aborigen en territorio colombiano. Muy bien y sin más preámbulo comencemos. Buscamos a continuación el contexto histórico y cultural. Al hablar de literatura prehispánica de lo que comprende el actual territorio colombiano, es importante abarcar desde el año 18.000 a.C. época en la que llegan los primeros seres humanos a lo que actualmente es Colombia. Estos primeros grupos humanos vivían de la caza, posteriormente de la pesca y enseguida de la agricultura, lo cual les permitió tener asentamientos con construcciones y adicionalmente un orden social y político sustentado en la figura de un supremo llamado cacique. Cabe apuntar que la geografía era increíblemente diferente a nuestros días. Por ejemplo, la sabana de Bogotá estaba conformada por humedales, charcos y lagunas, según recientes descubrimientos arqueológicos en los que, curiosamente, el mito y la ciencia se tocan, aunque transiten por caminos totalmente distintos. La época prehispánica finaliza en el actual territorio colombiano, en la primera mitad del siglo XVI. De ello da fe la fundación de Santa Marta en 1525, poniendo fin a la era de la literatura exclusivamente oral y permeándose, como no, de la duradera e inmortal escritura. Veamos a continuación los temas de la literatura prehispánica en territorio colombiano. La historia Para los pueblos prehispánicos asentados en territorio colombiano es fundamental tener un lazo o vínculo en común. Por ello, el mito se va a erigir como la historia primigenia de estos grupos. Cada cultura tendrá un relato que refiere a la procedencia de las personas integrantes de la tribu o pueblo. En este sentido, los chamanes, taitas o ancianos sabios de la tribu serán los recipientes intelectuales que conserven la historia de cada cultura. Por ello, serán apreciados por sus secretos y conocimientos, transmitidos de generación en generación. La mejor manera de inculcar formas adecuadas de interactuar entre comunidad y buenas prácticas de convivencia era a través de muchos relatos. Las historias con moraleja o enseñanza, los hechos ocurridos a antepasados y el rescate de saberes ancestrales debían condensarse, necesariamente, mediante creaciones literarias que combinaran el entretenimiento con una maleta de conocimientos, cultura y, además, normas y principios. El respeto a la naturaleza El panteísmo era una forma de culto religioso que muchas personas confunden en la actualidad con un sentimiento ecologista y hasta científico. Si bien es cierto los grupos aborígenes respetaban sobremanera a la naturaleza, este hecho no se debía a una investigación ecológica o rigor ambiental, sino más bien por la veneración del ser humano hacia la naturaleza, a quien consideraban un dios más. Esto se verá reflejado en obras literarias en las que el dios Sol, la diosa Luna y la Madre Tierra recibirán tributo espiritual por parte de las personas. Culturas como la muisca, aún en nuestros días, solicitan permiso a la Tierra para poder ingresar a ciertos lugares o reservas ambientales. El origen del universo y los humanos Al no tener aún una perspectiva científica como en la actualidad, la explicación al origen de todo relacionaba inevitablemente a los dioses involucrados con la creación del mundo. Por ello, este es uno de los temas más recurrentes, a la vez que mágicos, y en el caso de nuestro país, las lagunas y manantiales ubicados a gran altitud sobre el nivel del mar, serán escenarios del génesis para cada cultura aborigen, en una misteriosa y bella relación entre el nacimiento del agua, fuente de vida y los primeros pobladores de la Tierra. Veamos a continuación un top 5 de características de la literatura prehispánica en territorio colombiano. Número 5. Lo que conocemos no es copia exacta. Lamentablemente, lo que llega hasta nuestros días está tergiversado y modificado por la mirada europea. Muchos detalles finos, inflexiones de la voz, emociones, intención comunicativa y hasta pequeños matices propios de cada creación se transformaron, o peor aún, se perdieron, en el momento de ser condensados para siempre en forma de escritura. Muchas veces, bajo el juicio implacable de la iglesia católica, que todo lo relacionaba con prácticas satánicas o paganas. Para consolarnos, podemos decir que lo que llega hasta nuestros días es apenas una adaptación de la obra original. Número 4. Su meta. Enseñar y divertir. La imaginación del ser humano ha sido inquieta desde siempre. Dado que en aquel entonces los niños y jóvenes no disponían de dispositivos electrónicos para el entretenimiento, la narración oral hacía las delicias de las oscuras y frías noches en la tribu. La población reunida en torno al fuego, el sabio Taita relatando hazañas de los dioses y gestas legendarias, sumado a la curiosidad recitada en cada frase, sumergían a los pobladores en el equivalente actual a las telenovelas o series. Número 3. Anonimato en la totalidad de sus creaciones. Los autores de cada mito, leyenda, poema o relato quedaban extraviados en la noche de los tiempos. Al no tener el recurso de la escritura, jamás hubo un autor que firmara una obra y la declarara como su creación para la posteridad. De manera que, al tratarse de historias que iban de generación en generación, se transformaban en patrimonio intelectual de la tribu con un especial valor al ancestro que llevaba en su mente, a manera de envase, la obra que algún día debería transmitir a otro miembro del grupo como algo especial. Ya que el conocimiento era una herencia invaluable, aunque intangible. Número 2. Mito y leyenda. Sus expresiones más frecuentes. Para trazar el origen de los pueblos y explicar el nacimiento del universo, los dioses, la naturaleza y los seres humanos, el mito era el tipo de narración ideal, al brindar una explicación a todas estas preguntas. A la hora de entretener, generar emociones y educar, mediante la moral y la didáctica, la leyenda era el vehículo intelectual por excelencia, al relatar la historia con base en un hecho probablemente real, pero enriquecido por la imaginación, el folclor y la búsqueda de valores del pueblo. Por lo anterior, estos dos géneros serán las formas más comunes, al punto de que su popularidad se extiende a la actualidad. A diferencia de culturas como la maya o la azteca que poseían códices, grabados e inscripciones, los pueblos muiscas, cogis, pijaos, yarguíes, motilones, ticunas y otras tribus sobre el territorio colombiano, poseían dialectos y en el mejor de los casos lenguas o idiomas, pero única y exclusivamente orales. Por ello la importancia de la presencialidad del momento en directo para hacer efectivo el lenguaje. Así pues, las historias que llegan hasta nuestros días se han recogido a partir de testimonios orales y relatos, que bien sabemos se modificaron de acuerdo con quien los escuchó y posteriormente registró en algún tipo de idioma con escritura. Si te gusta esta forma de explicar los videos, te invito en este instante a que le des like y a que te suscribas al canal. También puedes seguirnos en las redes sociales. Conozcamos a continuación la biblioteca prehispánica del actual territorio colombiano. Leyenda de Yuruparí, lugar de origen, Amazonía, actual Baupés. Tipo de obra, nacido de la fruta. En esta historia que combina datos geográficos reales y hechos sobrenaturales, se explica de manera mitológica el origen de ciertas normas de convivencia, a la vez que ciertos orígenes de los pueblos en cuestión. Emplea una interesante combinación entre aves y otros animales, emparentados como no, con los seres humanos. La leyenda del dorado, lugar de origen, laguna de Guatavita, Sesquilé, Cundinamarca. Tipo de obra, por una tergiversación de este ritual, hubo innumerables muertos, pérdidas económicas, expediciones y todo tipo de ensoñaciones enmarcadas en la avaricia. A grandes rasgos, se hablaba de una ciudad hecha de oro sólido, pero en realidad se trataba de una ceremonia en la que un cacique a bordo de una balsa y en compañía de algunos servidores, arrojaban riquezas a la laguna, al tiempo que, impregnado en polvo de oro, el mismo dignatario se bañaba en las heladas aguas. El mito de Bachué y la creación del mundo. Lugar de origen, laguna de Iguaque, Villa de Leiva, Boyacá. Tipo de obra. Nada menos que la leyenda primigenia del pueblo muisca. Emergente de la laguna de Iguaque, la combinación de fuerzas encarnadas en una mujer fértil y vigorosa, representa a la madre de los chipchas. Contiene algunos elementos que inevitablemente recordaron a los europeos la historia griega de Edipo. Leyenda de Bochica. Lugar de origen. Salto del Tequedama, Cundinamarca. Tipo de obra. Salvador, o mesías de los muiscas, Bochica rompió con su báculo un extremo de la gran sabana de Bacatá, y en esa ruptura se formó una cascada que, a la fecha, es el Salto del Tequedama. Este hecho no solo dio origen a la majestuosa formación geográfica, sino que también salvó a los nativos de las constantes inundaciones que les hacían sufrir a manera de castigo. La Tentación de Kimaku. Lugar de origen. Sierra Nevada de Santa Marta. Tipo de obra. Esta historia expone el origen de los seres humanos, involucra a Kimaku, el primer hombre, quien luego de ser tentado y superar las pruebas, al fin haya la bondad en una mujer que le brinda una gran descendencia, humanos que conformarían el pueblo cobre. Mito de Yuché. Los ticunas pueblan la tierra. Lugar de origen. Amazonas. Sur de Colombia. Tipo de obra. Nuestro protagonista es Yuche, quien luego de sufrir una picadura de un insecto volador con aguijón, verá cómo a partir de su roncha emergen los primeros habitantes de la tierra. ¿Para quién es? Luego se multiplicarán sin restricciones, al mejor estilo de la mayoría de mitos de creación. Perfecto, y de esta manera hemos llegado al final del video. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. Nos veremos en el próximo Movimiento Literario. Hasta entonces. ¡Gracias!